Uno viejito de epinomio, a ver Y estamos frente a frente de los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Pero vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por ti reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor Amor Quedar como el ave que quedó sin vida Ay corazón Si te va Enseñame cómo te olvido Ay corazón Si te va Enseñame cómo te olvido Música 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 Yo tenía el presentimiento de que tú De que tú, de que tú algún día me olvidaba Pero no le hice caso al corazón Era en ciego mi paso Solo hacía realidad de tus deseos Sin pensar en mi suerte Y ahora voy a levantarme Y ahora voy a levantarme de mi ruina Buscaré quien me quiera Te confieso que es muy duro para mí Porque te adoro Amor No entendiste mi vida Ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por ti reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor Voy a sacar la fuerza de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí que la vida y el amor No se debe rogar Corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin ti Ay corazón Si te va Enseñame como te olvido Ay corazón Corazón Si te va Enseñame tu mi amor Enseñame tu mi amor Como Como te olvido No 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 ¡Gracias!